Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? De Mendoza. De Mendoza. ¿Hace cuánto llegaste? El domingo. ¿Y hasta cuándo te quedás? Hasta el lunes. ¿Qué ves de Mar del Plata diferente? Está muy lindo, está muy limpio, muy bien. A comparación era el año pasado, muy bueno. Nos faltan días de sol, te diste cuenta. Faltan días de sol, está bueno. ¿Estás metiéndote al agua? Sí. Está bien. Bueno, estamos buscando al Gran Argentino. Es un juego de preguntas y respuestas que se hace en serargentino.com y quiero que me digas un número a ver si, ¿qué sabés de Argentina? El 5. El 5. Aunque vayas a África de vacaciones, al volver tenés que traer, el argentino siempre dice, más panza, un plasma o alfajores. Alfajores. Alfajores, siempre que te llevas. Y a vos también te debes pasar. También. La pariente dice, si vas a Mar del Plata. Alfajores. Alfajores. Disfruten mucho Mendoza, de la ciudad, la capital turística de la Argentina durante el verano y nada, mucha agua. Mucha agua. Mucha agua. Gracias, ¿eh? Gracias.